y buenas les habla el capitán orlando muñiz y hoy le voy a traer la segunda parte de un vídeo que les traje hace poco que fue un día que me enganché con el suelo y les mostré cómo que se quita un anzuelo hoy no me ha enganchado ningún el suelo como pueden ver no tengo pero si algunos de ustedes tenían preguntas acerca la técnica no lo pudieron ver en el vídeo sólo que voy a hacer es que le hice le voy a hacer un pequeño vídeo dándole paso por paso cómo es que quitamos el anzuelo y la técnica correcta para quitar los anzuelos en la mayoría de los casos esto es bien sencillo para la demostración no me voy a enganchar como suelo pero le traje este pedazo de fondo esto va a ser el papel de mi brazo o un dedo o lo que sea muchas veces cuando se entierra el anzuelo el anzuelo tiene esta re barba que tranca y es la que no permite que saque el anzuelo sin mucho dolor sólo lo más importante es que el anzuelo hay personas que lo quieren con alicate y eso no es la mejor manera la mejor manera se la voy a demostrar ahora se van a coger esto lo que van a necesitar es un pedazo de o cordel de algún tipo en este caso tengo esto si es un poquito más largo es mejor pero se le va se le va a hacer una vuelta aquí un lazo amarrar está un poquito corto pero como pasó solo para una demostración no importa ahí lo tienen ahora hice un lazo ahora esto lo voy a pasar aquí lo pueden ver voy a coger esto lo voy a pasar por debajo del anzuelo vamos a pasar el lazo por aquí para que lo puedan hablar que lo más la otra parte importante es cuando van a hablar es ponerle presión al ojo que esta parte aquí del anzuelo tienen que ponerle presión hacia abajo y después hablar rápidamente no pueden hablar despacio porque entonces iba a doler yo no le quiten la presión a este y al en aquí ahora se lo voy a demostrar suponiendo que esta es la piel se agarra aquí presión aquí y a la misma él hace así y como pueden ver salió si esto fuera el brazo de una persona un dedo saliera igual y creenlo a mí que yo me pasa varias veces duele mucho menos que ponerse a forzajear con los alicates otra cosa que pueden hacer si si está un lugar muy molesto es poner la mano en hielo un rato antes de intentar de sacarlo porque eso en tu mesa un poco y ayuda a reducir el dolor pero es como quitarse una una curita o un tape eso que le ponen los médicos si lo quitan poco a poco siempre duele más que si lo quitan de un solo viaje esto es el mismo concepto bueno ahí lo vieron no se olviden de darle al botón del like y dejar sus preguntas y comentarios si tienen alguna idea para algún futuro vídeo o tiene alguna pregunta acerca este vídeo la pueden dejar aquí y como siempre en mi nombre es capitán Orlando Muiniz de Nomad Fishing muchas gracias